Mis queridos amigos, bienvenidos. Vamos a reflexionar juntos sobre mujer, dignidad y poder. Les invito a que hagamos una oración precisamente recordando a una gran mujer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por muchas razones, el tema que nos ocupa es de intensa actualidad. Si nosotros miramos las agendas legislativas en muchos países, casi todas tienen que ver con el cuerpo, y muchísimas con el cuerpo de la mujer. Encontramos así, que el aborto, por ejemplo, es tema de discusión, y se ve como una gran conquista la legislación que aprueba el aborto, como acaba de suceder hace pocas semanas en Argentina. Pero también está lo femenino como discusión permanente en todo lo que tiene que ver con estas ideas de sexo fluido, o de transexuales, o de homosexualidad. Ahí continúa, podríamos decir, continua referencia a lo femenino ahí. Si no existiera la diferencia entre lo femenino y lo masculino, ninguna de esas discusiones, y por consiguiente, ninguna de esas reivindicaciones se daría. Esto quiere decir que el ambiente en el que desarrollamos esta reflexión, es un ambiente caldeado por muchos intereses, por bastantes emociones y pasiones, y también un ambiente enrarecido, porque indudablemente hay intereses económicos y políticos de gran calado en todo esto. Por volver a mencionar el caso del aborto, sabemos muy bien que detrás de la aprobación del aborto, hay gigantescos presupuestos, hay toneladas de dinero. Además, por supuesto, también de las posibilidades de elección o de reelección, que no son despreciables para quienes están interesados en su carrera política. ¿Cómo seguir una secuencia? Pues hay una propuesta que tengo para este día. Vamos a mirar, empezar por lo que he llamado unos puntos de partida. No hay un único, sino varios puntos de partida. Después haremos una pequeña reflexión bíblica. Luego pasaremos a hacer una reflexión sobre el poder en cuanto tal, y terminaremos con unas sugerencias. Esa es la disposición de nuestro tema. Pues entonces, manos a la obra y vamos con nuestros puntos de partida, que son varios. Empezamos por constatar que históricamente se han dado diversas formas de injusticia y de violencia contra la mujer. No es la única persona o grupo de personas que recibe violencia. Hay violencia también en razón de pobreza, violencia contra el extranjero, hay violencia contra el discapacitado, hay violencia en razón de la raza, en razón de castas, en razón de tribus. Pero una violencia que lamentablemente es bastante universal, es la violencia contra la mujer de muchas maneras. Y aquí citamos algunas. Agresión, violación, burla, acoso, discriminación laboral, retribución injusta, cosificación. Todo esto lo han vivido, podemos decir, lo han padecido las mujeres históricamente a lo largo de los siglos. Y este es un punto de partida porque evidentemente la conversación sobre la mujer y sobre los derechos de la mujer parte como respuesta de estas formas de injusticia y de violencia. Otro punto de partida es tener en cuenta que en el arte, en la literatura, en la música, en una parte de la religión también, ha habido una corriente fuerte de exaltación de algunos ideales femeninos, generalmente en torno a la belleza, la dulzura, la generosidad, la abnegación, la piedad. Podemos decir que durante siglos, junto al hecho de la injusticia, ha existido el hecho cultural de una imagen femenina. Una imagen sobre la mujer que contiene usualmente estos elementos. Entonces se exalta a la mujer bella, se desprecia, se margina, se ridiculiza a la mujer fea. Se exalta, tradicionalmente, hoy menos, ¿no? Se exalta a la mujer dulce, la abuelita, la mamá cariñosa, la generosidad propia de estas mismas mujeres, la abnegación, su sufrimiento. Hubo un tiempo en el que se miraba muy bien, pero muy bien, que una mujer soportara todo tipo de excesos de violencia o de infidelidad del esposo, porque a ella le correspondía eso. Es decir, su abnegación era la que le iba a permitir ser plenamente mujer dentro de una sociedad. Y lo mismo la piedad. Esta imagen de mujer, podemos decir que es como la otra cara de la moneda con respecto a la injusticia y la violencia. Pero no hay una coincidencia total. No deberíamos decir que necesariamente este modo de entender a la mujer es responsable de toda injusticia o violencia contra la mujer. En todo caso, dejémoslo como un punto de partida que ciertamente produce impaciencia en muchas mujeres contemporáneas. Muchas mujeres de nuestro tiempo sienten que no pueden identificarse y que jamás querrían identificarse con esa manera de entender lo femenino. El tercer punto de partida que mencionamos es que también hay toda una tradición sobre la capacidad de la mujer para influir y lograr resultados, muchas veces por vía de astucia, por vía de un cierto manejo emocional, por vía de seducción. Es lo que se sintetiza bajo la consigna que suele citarse en francés, «Carchez la femme». «Buscad a la mujer». Es decir, donde haya un juego de poder, hay mujeres también que están interactuando, pero usualmente de un modo astuto. Este es como un reconocimiento a una cierta forma, una cierta forma de poder que yo creo que vale la pena que se estudie mejor. No con un ojo, llamémoslo de descalificación necesariamente, no necesariamente así. Sobre esto volveremos en la parte final de nuestra charla. Entonces, estos son nuestros puntos de partida. Como nos damos cuenta, pues son tres constataciones diferentes. Por una parte que hay injusticia y violencia, por otra parte que hay un ideal femenino, siempre suave, siempre abnegado, que puede convertirse y se convirtió seguramente muchas veces en un modo de manipular y condicionar a la mujer. Y luego también el tener en cuenta que hay un reconocimiento de que la mujer tiene sus propias armas, por decirlo de alguna manera. Pasemos a nuestra segunda parte en esta exposición, la reflexión bíblica. La enseñanza de la Biblia sobre el hombre y la mujer es consistente. Consistente quiere decir que prácticamente atraviesa todas las páginas de la Biblia. Es consistente en tres puntos. Primero, hay igual dignidad. Eso está claro. Hombre y mujer los creó. A imagen suya los creó. Desde el libro del Génesis hasta el final, en el libro del Apocalipsis, lo masculino y lo femenino aparecen con una declaración inicial, fundacional, de dignidad, de igual dignidad. Pero junto a esa igual dignidad aparece una diferencia. Diferencia que impide reducir, eliminar o igualar los sexos. Por consiguiente, la Biblia nunca verá como equivalente la relación entre un hombre y una mujer o la relación entre dos hombres o entre dos mujeres. Por supuesto que nos habla de afecto, de amistad, de cercanía, de cariño que puede darse entre amigos o entre amigas. Eso está muy claro y hay muchos ejemplos. Pero esos ejemplos en ningún momento aparecen sexualizados. Algunas personas, por ejemplo, para tratar de apoyarse en la Biblia, en sus teorías homosexuales, dicen que Jonatán y David eran supremamente amigos, que el centurión y el siervo eran muy amigos, que Jesús y el discípulo amado eran muy cercanos. Pero en ninguna parte dice la Biblia, en ninguna, en ninguna parte dice la Biblia, que ese tipo de relaciones tuvieran una connotación sexual. Como sí aparece en otros escenarios. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al mundo griego y nosotros miramos las amistades masculinas de un Alejandro Magno, por decir algo, pues nos damos cuenta que abiertamente aparece una connotación sexual. Entonces, en la Biblia está claro, punto número uno, igual dignidad, punto número dos, la diferencia. Y la diferencia impide que se reduzca la sexualidad a algo accidental o que se elimine uno de los dos sexos o que se igualen entre ellos. El tercer punto que está muy claro en la Biblia es la complementariedad entre los sexos. Complementariedad que tiene su expresión más perfecta en la familia. Bueno, ese es el primer punto de nuestra reflexión bíblica. Un segundo punto. Se ha puesto de moda ya desde hace bastantes años, porque yo lo conocí cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional de Colombia y eso significa casi 40 años. Una de las maneras fáciles, una de las maneras, podríamos decir, baratas de atacar la Biblia es utilizar la palabra machismo. Pero las críticas de machismo se olvidan de tantos pasajes que hablan del poder de la mujer sin presentarlo como una competencia con el hombre. Yo quiero citar aquí dos ejemplos divergentes, muy distintos. Tenemos el ejemplo de Sansón y Dalila. Tenemos el ejemplo de Jesús y María en el Nuevo Testamento. Dos ejemplos bien distintos en todo sentido. Pero en ambos aparece algo muy especial, algo singular en la mujer. Observemos que Sansón es el hombre más fuerte de aquel tiempo. Su historia está en el libro de los jueces, en la Biblia. Sansón es el hombre fuerte. Es el hombre que puede batirse con 10.000 varones de entre los filisteos. Es el hombre que puede vencer a un león en la batalla hasta romperle las quijadas. Es el hombre que puede cargar las puertas pesadísimas de la ciudad de Gad. Unas puertas que requerían de no sé cuántas personas para ser llevadas. Pero Sansón tiene esa fuerza, esa fuerza descomunal. Pero toda su fuerza cae ante la fuerza de Dalila. Dalila no es luchadora, no es una mujer que practique lucha libre. No, eso no es lo que hace Dalila. Dalila no compite con los hombres. Dalila no compite con Sansón. No entra en combate cuerpo a cuerpo con Sansón a ver quién pega puños más duro. Dalila tiene su propia manera, su propia inteligencia. Y es Dalila la que sale vencedora. En el caso de nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre, vemos en el caso de las bodas de Canar, capítulo segundo del Evangelio según San Juan, vemos que María es la que toma la iniciativa. Punto interesante. Le dice a Jesús, no tienen vino. La respuesta de Jesús no es alentadora. Por más que suavicemos la traducción, en realidad lo que le dice es, a ti y a mí, ¿qué? O sea, esto no es nuestro. María, como si no oyera, le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga y deja las cosas ahí. María no compite con Jesús. Pero aunque Jesús había dicho, mi hora no ha llegado, el primer signo, el primer gran milagro de Cristo aparece ahí en las bodas de Caná. Es inevitable ver el poder de María sobre el corazón de Cristo. Pero es que los ejemplos son muchísimos. Muchos ejemplos para bien, cuando pensamos, por ejemplo, en Ana, la mamá de Samuel, o cuando pensamos, por ejemplo, en Esther o en Judit, de las cuales vamos a hablar en un momento. Todas estas mujeres muestran un poder, muchas veces un poder que salva a todo un pueblo. Ese es el caso de Esther, ese es el caso de Judit, ese es el caso de Ruth. Pero no compiten con el hombre. Esto es lo que más nos debe llamar la atención. En el libro del Génesis aparecen Adán y Eva, por supuesto. Y nos damos cuenta que para vencer a Eva, se necesitó del poder de un ser sobrenatural, de un ángel. Fue el ángel el que logró vencer a la mujer. Mientras tanto, para vencer al varón, bastó la mujer. Si nosotros entendemos cuál es la dignidad ontológica, la dignidad del ser de los ángeles, y nos damos cuenta que el ángel venció a la mujer y luego que la mujer convenció al varón, pues ya me dirás tú qué clase de machismo es ese. Y luego, en un panorama bien diferente, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la influencia positiva o negativa de las mujeres con muchísima fuerza. Así, por ejemplo, en la región de Asia Menor, vemos que en algunos lugares pues fueron prácticamente excluidos los apóstoles y ahí tuvieron que ver las señoras distinguidas, porque lo dice la Escritura. Las señoras distinguidas hicieron fuerza para que se acabara esa predicación. Pero en otro lugar fue una señora llamada Lidia que vivía en Filipos, la que abrió patentemente las puertas de la evangelización en Europa. Entonces, esa acusación barata, esa acusación de machismo, realmente no se sostiene cuando uno entra realmente en los textos y los estudia. Por último, es bueno recordar que en la Biblia sí hay un modelo de mujer. ¿Cuáles son los rasgos típicos de la mujer? La mujer en la Biblia es conocedora de Dios ante todo. La mujer en la Biblia es bella. Esa idea de que la belleza tiene que ser pecado, eso es falso. Se dice abiertamente de Esther que era hermosísima. Se dice de Judil, ya viuda, que era bellísima. Se dice de Susana que era muy hermosa. Y eran mujeres muy correctas, eran mujeres moralmente irreprochables, pero eran bellas. La Biblia impulsa esa idea. De hecho, la belleza es manifestación de Dios. La belleza no manipulada, la belleza que no está al servicio del pecado, por supuesto. Entonces, la mujer es conocedora de Dios, es bella, es sabia, sabia. Fíjate cómo Judil, en el libro que lleva su nombre, Judil es la que da con el camino, con lo que hay que hacer. Esther es la que diseña lo que hay que hacer. ¿Cómo hay que manejar esta situación? son mujeres líderes. Son mujeres líderes. Pero, repito, líderes no suplantando a los hombres, no reemplazando a los hombres, no compitiendo con los hombres. Finalmente, como aparecen muchísimas mujeres, la mujer es capaz de generar vida y de restaurarla. estas son características propias del ser femenino, características que yo creo que nos deben mover pues a gratitud, nos deben mover a respeto y que nos dan claves también para entender cuál es un verdadero servicio a la mujer. Porque yo creo que se nota bien para dónde voy. Ese feminismo que pone como máxima meta de la mujer competir con el hombre, igualar al hombre o aplastar al hombre o eliminar al hombre, eso no solamente es contrario a la Biblia, es contrario al ser humano, de hecho. Hablemos un poco sobre el poder porque creo que muchos malos entendidos provienen precisamente de esto. empezamos por una constatación de orden prácticamente biológico. A ver, la biología nos dice que tanto los hombres como las mujeres tenemos la influencia apenas natural, es propio de nuestro ser, la influencia de las hormonas y hay hormonas que son propias de nosotros los varones, pero aún las que son propias de nosotros también están en cierto grado en las mujeres, concretamente la testosterona. La testosterona tiene una serie de repercusiones bastante marcadas, no solamente en el cuerpo, eso de que la voz masculina sea más grave, hablando en términos de sonido, eso de que haya características sexuales primarias y secundarias, por ejemplo, la mayor anchura de las escápulas, la forma del vello corporal, lo que aparece en la barba, el bigote, ese tipo de cosas, pero es que no es solo en términos del cuerpo, no es solo en términos orgánicos. La testosterona tiene influencia también en la manera como se desarrolla el cerebro y la testosterona tiene influencia muy clara en el comportamiento. Uno de los rasgos típicos de la testosterona es el espíritu competitivo. La testosterona está asociada bastante claramente, esto es un dato científico, con el espíritu competitivo y espíritu competitivo significa la necesidad, la urgencia de ganar. Si tú analizas un poco más, aquí vamos a requerir un poco de finura en el análisis, si analizas un poco más, ganar no es solamente ser mejor, por ejemplo, ser mejor corredor o ser mejor luchador o ser mejor tirador, o el que está haciendo tiro al blanco o tiro con una arma de fuego, no es solamente ser mejor, es ser mejor y que se note. Atención que esto es absolutamente claro, ser mejor y que se note, eso es totalmente fundamental en el estilo del ganador. El ganador quiere, el ganador quiere eso, ¿no? quiere estar en el podio más alto, quiere sentir que está en la cima, que está por encima, eso da un carácter de cierta exhibición, eso, eso tiene un carácter de exhibición que se da mucho en el varón, el varón suele confundir poder con ostentación, es algo que está biológicamente fundado en lo que acabamos de explicar. La mujer puede ser también competitiva en el sentido de lograr resultados, en el sentido de triunfar, de ganar, de estar mejor que, de estar por encima de, pero la parte de la ostentación en general, estadísticamente hablando, no es lo que más interesa a la mujer y sobre todo no es lo que más interesa cuando se trata de aquellas cosas en las que el varón se siente muy complacido de exhibirse. Por ejemplo, al varón le encanta exhibir fuerza, le encanta exhibir pues el poder mismo, yo soy el que manda, yo soy el rey aquí, al varón le encanta exhibir dinero. La mujer gusta, gusta degustar usualmente, entonces ser la reina, sí, sí, eso le puede gustar, la reina admirada por todos, querida por todos, valorada por todos, de alguna manera cada mujer el día de su boda obra como una especie de reina, ¿no? Aquí estoy yo y aquí está pues, está todo en torno a mí, ¿no? Está todo en torno a mí. Eso lo puede vivir de distintas maneras, cada mujer lo puede vivir de distintas maneras, pero yo quiero destacar cómo en ambos, en el hombre y en la mujer puede existir el mismo apetito de ganar, pero no necesariamente el mismo tipo de exhibición. La mujer suele tener muy claro que la exhibición debilita en vez de fortalecer. A mí me llamó mucho la atención algo que comentaban aquí en mi país, en Colombia, algo que comentaban sobre los reinados de belleza y es una estadística que yo no había analizado así explícitamente y es que el mayor público en los reinados de belleza, reinados de belleza pues de mujeres, el mayor público lo dan precisamente las mujeres. Es decir, son mujeres que ven a las reinas. Hay más mujeres que hombres mirando los reinados de belleza. Esto llama mucho la atención porque por supuesto las reinas mismas pues también saben lo que yo estoy diciendo, o sea, saben que están siendo vistas, admiradas, envidiadas, criticadas, saben que son objeto de murmuración o que son objeto de escándalo, algunas lo disfrutan, otras no. Entonces, muchas veces la mujer se da cuenta de el juego, entre comillas, que está en ese tipo de exhibición y se da cuenta que es un juego que no puede durar mucho tiempo porque es un juego que suele estar fundado simplemente en agradar y todos sabemos que el agrado no es algo que dure para siempre. Entonces, la mujer suele tener muy claro que la exhibición debilita y prefiere lograr el resultado sin tanta exhibición. Su inteligencia le lleva a preferir los resultados por encima de las simples opiniones. no me interesa tanto que me aplaudan mucho y que digan que yo soy la que mando, me interesa ser la que manda, no que me lo digan, no que me lo reconozcan, no que haya muchas fotos de mí por todas partes. Esas fotos seguramente servirán para que me critiquen otras mujeres y eso es perder el tiempo, no me interesa. Pero la mujer en cambio sí quiere, una cosa que sí quiere es resultados. En este sentido cabe hablar de una especie de modo femenino del poder. Hay un modo femenino del poder que es lo que aparecía antes en la Biblia, un modo femenino. El modo femenino del poder es algo que no se reflexiona mucho y es un modo perfectamente válido y mucho más eficaz, mucho más eficaz en muchos casos. Pues están los ejemplos que he citado pero hay muchos otros. Observemos, repito, cómo para bien o para mal la mujer tiene una influencia muy grande. David, el gran guerrero y el gran político y el gran diplomático comete todo tipo de crímenes simplemente movido por el deseo, un deseo desordenado claramente hacia una mujer, hacia Bethsabé. Salomón, reputado como el hombre más sabio de todos los tiempos con sabiduría humana, con sabiduría mundana, pues ya vemos que Salomón pues nos dice la Biblia dejó que su corazón se fuera tras las mujeres y este irse tras las mujeres tuvo una gran consecuencia, una consecuencia desastrosa y es que entró de lleno la idolatría en Jerusalén. todo tipo de brujos y de chamanes y de ídolos y de cultos extraños llegaron a Jerusalén y lo que estuvo en la base de todo eso fue el corazón desordenado de Salomón. Entonces, hombres fuertes, hombres sabios, hombres justos que sin embargo son arrastrados por las mujeres hacia el pecado, pero también y esto por supuesto que hay que destacarlo hombres evangelizados por las mujeres. El evangelista Lucas dice y lo dice solamente las mujeres que había un grupo de mujeres que acompañaban a Cristo y dice y que le ayudaban con sus bienes, con sus bienes. En el evangelio de San Juan la que aparece como dueña de casa en el grupo de hermanos de Marta, María y Lázaro es Marta. Se habla de la casa de Marta, no de la casa de Lázaro. Es ella la que aparece ahí. Entonces, hay un modo femenino del poder que suele ser más eficaz. Observemos cómo junto a la cruz las que están son mujeres, son las que logran instalarse ahí en ese momento y al lado del sepulcro están mujeres y la primera noticia de la resurrección la da una mujer y luego otras mujeres que la acompañaban. Esta mujer llamada desde la antigüedad la apóstol de los apóstoles, pues no es otra que María Magdalena. Entonces, hay un modo femenino del poder y lamentablemente ese modo femenino no se está estudiando mucho. Uno lo puede ver, uno lo puede reconocer en ciertos casos. A mí me parece, sin que yo esté de acuerdo con todas sus decisiones, a mí me parece que una persona que sabe muy bien de esto y que lo supo utilizar muy bien fue precisamente Angela Merkel. Está llegando, sabemos, al final de su tiempo como canciller de Alemania. Ser canciller de Alemania. O sea, una potencia, una potencia mundial como es Alemania. Pero tú te das cuenta que Angela Merkel es exactamente lo contrario a una persona exhibicionista. Compáralo con el estilo de un Boris Johnson por hablar de gente de nuestro tiempo. A Boris Johnson le encanta, o sea, se deleita con ciertas demostraciones de poder. Claro, la pandemia ha humillado mucho su gobierno, pero a Boris Johnson le encanta. Mira el discurso de posesión del presidente Emmanuel Macron en Francia. Es, aquí está la gran Francia y al frente de la gran Francia estoy yo, se mueve, soy yo el que está aquí. Esto es algo que tiene que llamarnos mucho la atención. El modo femenino no se ha estudiado mucho y esto da mucho pesar porque el modo femenino es más eficaz, es más discreto y ese modo femenino como no se estudia, entonces deja la idea de que el único modelo de poder es el poder masculino. No se ha estudiado este modo femenino porque todos parecen obsesionados con la idea de que una supuesta igualdad es la respuesta a las injusticias que muchas mujeres han sufrido. Yo no estoy por supuesto justificando lo injustificable, es decir, todas estas injusticias, yo no estoy justificando eso. Lo que estoy subrayando es la miopía, estoy subrayando la torpeza de reducir el lenguaje del poder únicamente al poder masculino. Demos un paso más. Esa idea de igualdad que se presenta como gran solución y que, por supuesto, se opone completamente a la propuesta bíblica, tiene un origen político claro en la revolución francesa primero y en el marxismo y el neomarxismo cultural después. Si usted observa el fenómeno de la revolución francesa y lo que le siguió, porque lo más interesante es ver lo que le siguió, los discursos de egalité, fraternité, liberté, esos discursos, caramba, lo pueden conmover a uno y quizás lo pueden convencer a uno, pero si nosotros nos vamos a la realidad de lo que sucedió en la revolución y después de la revolución, uno puede desenmarañar mucho engaño, pero mucha mentira que se metió ahí, mucha mentira y uno termina por darse cuenta que el lenguaje del pueblo y lo que el pueblo quiere fue una fantástica manipulación, no es que no hubiera injusticia contra el pueblo, claro que no, claro que no, no es que no hubiera injusticia, sí la había, por supuesto que la había, pero el estilo de la revolución francesa después perfectamente captado y repotenciado por el marxismo es el tomar una injusticia real para producir una fuerza de choque que yo la llamo una ola y luego hacer surfing sobre esa ola montarse como los surfistas aquellos montarse sobre la ola y la ola te va llevando al poder esa es la realidad entonces nos damos cuenta que en la revolución francesa y lo mismo sucedió por supuesto lo mismo ha sucedido históricamente allí donde el marxismo ha llegado y ha puesto su bota porque siempre es una bota militar siempre lo que sucede es es el es el implantarse es el es el sobreponerse con una fuerza que se toma de las clases oprimidas aquí hay que volver a repetir el libro el capital de carlos marx termina precisamente con una invitación muy abierta proletarios del mundo uníos nada tenéis que perder sino vuestras cadenas pero luego mira uno que sucedió en Rusia y resulta que en la práctica lo que sucedió fue el surgimiento de una nueva clase la dirección del partido durante décadas enteras Fidel Castro se estuvo vistiendo para todo discurso público se estuvo vistiendo con ropa militar que es ropa comparativamente humilde ropa que lo iguala a la tropa ropa que lo presenta como un luchador perpetuo por los derechos del pueblo pero ponte a averiguar cuál es el dinero que tenía Fidel Castro ponte a averiguar cuáles son las finanzas reales de la cúpula del partido único en Cuba ponte a averiguar cómo se asoció sostenido por ejemplo Maduro en Venezuela o cómo se ha sostenido Ortega en Nicaragua y te das cuenta que realmente se ha usado a la gente ese es el estilo propio del marxismo y del neomarxismo exactamente ese es el estilo ¿qué diferencia hay entre el marxismo y el neomarxismo? bueno el marxismo tenía una propuesta fundamentalmente económica pero cuando el partido comunista llegó a Italia uno de sus líderes y prácticamente podríamos decir el gran líder y fundador un hombre llamado Antonio Gramsci escrito S-C-I al final Antonio Gramsci dijo no nosotros no vamos a llegar con el cuento del proletariado nosotros no vamos a llegar muy lejos eso eso no va a funcionar así ese ese no va a ser esa no va a ser nuestra solución entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que acudir a otros ¿y qué significa acudir a otros? acudir a otros significa vamos a llegar a los otros oprimidos entonces vamos a irnos por ejemplo a las mujeres las mujeres claro la mujer ha sido oprimida entonces el neomarxismo también llamado marxismo cultural o neomarxismo cultural es el que quiere hacer eso es decir tomar a una población que ha sido lastimada objetivamente lastimada no son inventos tomar a una población objetivamente lastimada y pues llenarla de odio para crear una una gran podríamos decir crear una una gran ola y luego montarse encima de esa ola así es como funciona eso es lo que se quiere hacer entonces todo esto es lo que se deriva de esa idea del poder reducido al esquema masculino mucho mejor nos iría a todos si se estudiara y se apreciara más la inteligencia femenina en el manejo del poder esta misma idea igualitarista ha entrado en la iglesia en la iglesia católica por la puerta ancha del modernismo y del llamado progresismo su ideal su ideal del igualitarismo en la iglesia es la repartición de las cuotas de poder entre hombres y mujeres pero no solo entre hombres y mujeres si ustedes miran por ejemplo el actual camino sinodal así se le ha llamado camino sinodal y es interesante saber por qué se le llama camino sinodal para que no no se le llame un sínodo y por qué no querían los obispos alemanes que se le llamara un sínodo porque resulta que hay una legislación canónica sobre cómo deben ser los sínodos y ellos no querían someterse a esa legislación entonces se inventaron el término camino sinodal para decir que en lo nuestro no es un sínodo no nos aplica en esa ley en ese camino sinodal está campeando de una manera impresionante con contadas excepciones está campeando esta idea igualitarista que no solo es entre hombres y mujeres sino también es entre laicos y clérigos es la misma idea entonces repartamos cuotas de poder démosle votación a los laicos convirtamos a la iglesia en una especie de democracia esa es la idea igualitarista qué fundamento bíblico tiene eso ninguno ninguno es darle la espalda es traicionar el mensaje de la escritura y esto está sucediendo masivamente en Alemania en estos días con contadas excepciones que por eso mismo debemos considerar como especialmente valientes entonces si se van a repartir si el tema es de repartir cuotas de poder pues ya te podrás imaginar lo que eso significa si vamos a repartir cuotas de poder quiere decir que entonces el poder en la iglesia es el poder de los sacramentos ese es el razonamiento no se mira que el poder es el poder del servicio ni el poder de la caridad no aquí es el poder de los sacramentos y como el sacramento fundamental que hace posible los otros sacramentos es la ordenación sacerdotal hay que pelear por la ordenación de mujeres hay que lograr la ordenación de mujeres este es exactamente el camino el único camino al que puede llevar esa idea de igualitarismo dentro de la iglesia el tema ha sido establecido en términos definitivos por el papa Juan Pablo II en aquella famosa en aquel famoso documento ordinatios sacerdotalis Juan Pablo II lo dice claramente claramente lo dice debe considerarse debe considerarse como verdad definida en la iglesia católica debe considerarse que por voluntad de Cristo el sacramento del orden está reservado a los varones la iglesia no está autorizada para cambiar eso es el lenguaje que utiliza Juan Pablo II pero a los progresistas no les interesa que eso ya esté definido porque a ellos no les interesa la iglesia entonces el ala progresista quiere hacer con esto lo mismo que hace en el plano civil piensa por ejemplo qué fue lo que se hizo aquí en Colombia con el tema del aborto pues en un periodo legislativo se proponía el proyecto para despenalización del aborto en tales causales luego volvía y se proponía el mismo tema luego volvía y se proponía y cada vez era rechazado pero esta gente ya ha aprendido ellos ya han aprendido ya lo tienen muy claro que cuando un proyecto es rechazado simplemente solo significa que hay que esperar para volver a proponerlo así de sencillo entonces ese estilo se ha metido también en la iglesia católica y entonces el planteamiento cuál es el planteamiento es vamos a volver a plantear ordenación de mujeres ordenación de mujeres y si no se pudo con este papa que tal vez algo alcanzó a caminar en esa dirección pero si no se pudo con este papa con el siguiente papa y si no con el siguiente papa hasta que un día tengamos mujeres ordenadas como sacerdotisas es impresionante la miopía que hay detrás de esto y sobre todo el absoluto desinterés de lo que tenemos en la sagrada escritura lamentablemente no faltan teólogos e incluso jerarcas es decir obispos y algunas declaraciones de algunos papas que le dan alas a ese sueño es decir en vez de definir las cosas con claridad y de tomar las medidas que serían consecuentes pues se le da un poquito de alas a ese sueño que finalmente pues termina por indigestar bueno terminemos con algunas sugerencias nosotros lo primero y tal vez lo más importante en esto todo lo que tiene que ver con hombres y mujeres requiere discernimiento fino delicadeza sensibilidad a la diferencia claridad y firmeza frente a la injusticia búsqueda de gran sabiduría libertad frente a los embates del mundo el mundo tiene su propia agenda el mundo no tiene otro propósito no tiene otro propósito que adelantar su propia agenda y en la agenda del mundo no está que exista la iglesia a la iglesia la han declarado muerta ya muchas veces han hecho las homilías entre comillas las homilías de su sepelio muchas veces recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX aquel filósofo ateo increíblemente arrogante Augusto Comte decía dentro de poco estaré en Notre Dame predicando el positivismo entonces la arrogancia está a la orden del día y nosotros debemos tener gran libertad frente a los embates del mundo no puede ser el mundo el que le dicte su agenda su tarea a la iglesia segundo punto no toda diferencia es injusticia ni se puede caer en la trampa igualitarista pero si seamos claros hay demasiadas injusticias y violencia que deben ser erradicadas ante todo por vía de afecto sincero y respeto hacia la mujer hacia toda mujer en esto tenemos que ser completamente claros todos tenemos que ser claros en esto tenemos que saber que eso es así ahora la gran sabiduría se requiere para vencer las injusticias sin caer en el igualitarismo no toda diferencia es discriminación ojo con el uso que se le está dando a la palabra discriminación el ejemplo que siempre doy es si yo llego a una fábrica por ejemplo una fábrica de gaseosas y digo ábrame que quiero entrar pues seguramente los vigilantes los encargados los porteros me dicen ¿quién es usted? soy ciudadano colombiano y quiero entrar no aquí no entran los ciudadanos colombianos ¡ah! usted me está discriminando eso no es discriminación la discriminación supone la negación de un derecho y por lo tanto el estudio de si hay o no discriminación pasa por la clarificación de si hay o no un derecho que va a ser o que está siendo conculcado eso es lo que hay que estudiar entonces en el caso de hombres y mujeres hay que examinar eso eso es lo que hay que examinar ¿cuál es la diferencia entre una auténtica injusticia que por supuesto debe ser erradicada y una diferencia que no supone que no supone que haya verdadera discriminación este es un estudio que hay que hacer y es delicado no es fácil y yo pongo como base tiene que haber respeto y tiene que haber afecto hacia la mujer hacia toda mujer no solo respeto tiene que haber afecto y tiene que haber afecto porque la relación primera que cada uno de nosotros tiene con la mujer es la relación originaria con la madre y la relación originaria con la madre es una relación marcada por el afecto no se puede quitar el afecto de esta ecuación en cuanto a la vida de la iglesia profundas reflexiones es necesario hacer sobre puntos claves no vamos a hacer estas reflexiones en este momento pero hay que tenerlas en cuenta yo propongo aquí tres por lo menos ¿por qué Dios nunca aparece como parte femenina en la relación con su pueblo? claro la respuesta fácil la respuesta yo la llamo barata es ¡ah! el machismo el patriarcalismo después de lo que hemos explicado sobre la sagrada escritura yo te pido que no vuelvas a esas explicaciones baratas ¿por qué Dios nunca aparece como parte femenina? ¿será que nosotros tenemos que imponer nuestra palabra sobre la palabra de Dios? ¿o tenemos que aprender a escuchar lo que nos dice esa palabra? seguramente no nos está llevando por el camino de la injusticia hay que aprender segundo ¿qué sentido teológico tiene que Cristo siempre tan libre de los atavismos de un judaísmo encerrado en sí mismo sea varón que además se presente como el esposo o el novio y elija solo varones para ser apóstoles de nuevo la explicación barata es ¡patriarcalismo! ¡patriarcalismo! búscate otra explicación mejor hombre otra explicación más más seria ahí hay algo más profundo algo que conecta la obra de la redención que está en Cristo con la obra de creación porque el hecho de que nosotros seamos hombres y mujeres es obra de creación y tercera pregunta ¿qué enseñanzas bíblicas nos falta descubrir sobre el lugar y el genio de la mujer para no caer en la ingenuidad manipuladora del igualitarismo que cree que todo empieza y acaba con tener sacerdotisas vamos a darle voto a la mujer que las mujeres voten en los sínodos o sea vamos a repartir la cuota de poder ¿tú crees que esa es una respuesta bíblica? ¿tú crees que esa es una respuesta sabia? ¿qué nos enseñan mujeres como Brígida de Suecia? ¿qué nos enseñan mujeres como Hildegarda de Bingen? ¿qué nos enseñan mujeres como Catalina de Siena? ¿qué nos enseñan mujeres como Teresa de Jesús? mujeres a las que no les faltó ni santidad ni valentía ni sabiduría ¿eran todas tontas? ¿estaban todas sometidas y oprimidas? ¿no conocían libertad? ¿no sabían de su propia dignidad? yo creo que esa estela que ese camino que han dejado tantas mujeres tantas mujeres ese camino tiene mucho que enseñarnos y es en la senda de estas mujeres valientes y fieles a Dios en donde podemos recibir las mejores lecciones en primer lugar para la propia iglesia pero después así lo creo firmemente para toda la sociedad gracias amigos y hermanos por su tiempo y démosle la alabanza al Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén